En el vídeo de hoy vamos a ver las que para mí son las 5 mejores torres de sonido baratas de 2024. Están ordenadas de las más baratas a las más caras a día de hoy, y ya que los precios cambian constantemente, no diré el precio exacto de ninguna. Para verlos tenéis sus nombres y los correspondientes enlaces a Amazon de todas las torres de sonido que vamos a ver en la descripción, para que allí comprobéis el precio actual. Con todo esto dicho, podemos empezar. En el quinto puesto tenemos la Energy System Tower 5G2, la opción más económica del vídeo con diferencia. Este altavoz es ideal para aquellos que buscan una torre de sonido a un precio muy bajo, sin importar demasiado la calidad. La Energy System Tower 5G2 nos ofrece una potencia de salida de 40 vatios, suficiente para llenar una habitación pequeña o mediana. Cuenta con Bluetooth para reproducir música desde tus dispositivos móviles, así como con entradas USB y SD para reproducir música directamente desde una memoria. Además, incluye un sintonizador de radio FM, lo que añade versatilidad en su uso. Este altavoz de torre tiene un diseño elegante y moderno en color marfil, que se adapta bien a cualquier decoración. Sin embargo, la calidad de sonido es bastante básica y no se compara con las siguientes opciones del vídeo. Los bajos pueden llegar a sentirse un poco apagados y los agudos no son tan nítidos como en otros modelos más caros. Una de las ventajas de esta torre de sonido es su facilidad de uso, con controles sencillos en la parte superior del altavoz, en los que puedes cambiar de pista, ajustar el volumen y cambiar de modo sin problemas. Además, su tamaño compacto y peso ligero hacen que sea fácil de mover y colocar en cualquier lugar de tu hogar. En resumen, la Energy System Tower 5G2 es la opción perfecta para todo aquel que busca un altavoz de torre lo más asequible posible. Si no te importa demasiado la calidad de sonido y solo quieres algo funcional y barato, esta es tu mejor opción. En el cuarto puesto tenemos la Clip Synergy F200, una torre de sonido que ofrece una mejor calidad de audio y un rendimiento superior en comparación con la opción anterior. Cuenta con una configuración de doble woofer de 6.5 pulgadas y un tweeter de 1 pulgada con tecnología Tracktricks Home, lo que proporciona un sonido potente y claro. Esto nos asegura unos graves profundos y unos agudos nítidos, ofreciendo una experiencia auditiva mucho más rica y detallada. La construcción robusta del Synergy F200 y su diseño elegante hacen que sea una edición atractiva a cualquier sistema de entretenimiento en casa, y además es un altavoz que es ideal para escuchar música, ver películas y jugar videojuegos, ofreciendo un rendimiento versátil y de alta calidad. La tecnología de Clips asegura una dispersión de sonido uniforme, lo que significa que podrás disfrutar de un audio consistente sin importar donde estés en la habitación. Comparado con la Energy System Tower 5G2 anterior, esta Clips Synergy F200 ofrece una calidad de sonido significativamente mejor, adecuada para aquellos que buscan una experiencia auditiva más inmersiva sin tampoco gastar demasiado. Los componentes de alta calidad y la ingeniería precisa de Clips Synergy F200 aseguran que este altavoz proporciona un rendimiento fiable y duradero. En términos de instalación, en términos de instalación es fácil de configurar y se integra bien con otros componentes de audio. Ya sea que lo utilices como parte de un sistema de cine en casa o como altavoz principal para escuchar música, su versatilidad y calidad de sonido yo creo que te impresionarán. En resumen, este Clips Synergy F200 es una excelente opción para quienes buscan una torre de sonido con una calidad de audio muy buena a un precio razonable. Su diseño elegante y rendimiento potente la convierten en una gran adición a cualquier hogar. En el tercer puesto tenemos el Elac Debut F5.2, una torre de sonido que ofrece un rendimiento excepcional y una calidad de construcción increíble. El Elac Debut F5.2 cuenta con tres woofers de 5.25 pulgadas y un tweeter de una pulgada, lo que proporciona un sonido detallado y equilibrado. Este altavoz es capaz de reproducir unos graves profundos y unos agudos claros, ofreciendo una experiencia auditiva inmersiva y de alta fidelidad. La ingeniería alemana detrás del Elac Debut F5.2 asegura que cada componente esté optimizado para ofrecer el mejor rendimiento posible. La construcción de esta torre es robusta y elegante, con un diseño que se adapta bien a prácticamente cualquier configuración de entretenimiento en casa. Además, su sistema de reflejo de graves frontal nos ayuda a mejorar la respuesta de los graves, haciéndolo ideal para música, cine y videojuegos. Su carcasa de MDF de alta calidad reduce las vibraciones y la resonancia, proporcionando un sonido más limpio y preciso. Comparado con el Clips Synergy F200 anterior, este Elac Debut F5.2 ofrece una respuesta de graves más rica y una mayor claridad en los medios y agudos, lo que lo hace ideal para audiófilos y entusiastas del cine en casa. Los tres woofers trabajan juntos para proporcionar un sonido envolvente que llena la habitación, mientras que el Twitter asegura que los detalles más finos de la música y los diálogos sean claros y precisos. Su instalación es muy sencilla y además su diseño elegante y moderno nos asegura que no solo va a sonar bien, sino que también se va a ver bien en cualquier sala de estar o cine en casa. En resumen, el Elac Debut F5.2 es una opción excelente para quienes buscan una torre de sonido con un rendimiento de alta fidelidad y una construcción robusta. Su capacidad para reproducir audio detallado y equilibrado la convierte en una opción ideal para cualquier amante de la música y el cine. En el segundo puesto tenemos el Polk Audio XT60, una torre de sonido que ofrece una combinación perfecta de calidad de audio y precio, a pesar de que ya estamos entrando en presupuestos bastante altos. Y sí, en el vídeo pone torres de sonido baratas, pero realmente es un mercado carísimo, por lo que esta, a pesar de que a alguien que no esté informado le puede parecer cara, ya os digo yo que es de las baratas. La Polk Audio XT60 cuenta con un woofer de 6.5 pulgadas y un tweeter de una pulgada, proporcionando un sonido potente y detallado. Este altavoz utiliza la tecnología Dynamic Balance de Polk, que ayuda a eliminar la distorsión y ofrece un sonido limpio y claro. Además, su diseño de reflejo de graves proporciona unos graves profundos y llenos. El diseño del XT60 es elegante y moderno, con una construcción robusta que asegura durabilidad. Este altavoz es ideal para sistemas de cine en casa y para escuchar música, ofreciendo una experiencia auditiva rica y envolvente. La tecnología de Polk asegura una dispersión de sonido uniforme, lo que significa que podrás disfrutar de un audio consistente sin importar donde estés en la habitación. Comparado con el Elac Debut F5.2, el Polk Audio XT60 ofrece una calidad de audio comparable, pero a un precio más accesible, lo que lo hace ideal para aquellos que buscan un buen rendimiento sin gastar demasiado. Los componentes de alta calidad y la ingeniería precisa de Polk aseguran que este altavoz proporcione un rendimiento fiable y duradero. En resumen, el Polk Audio XT60 es una opción excelente para quienes buscan una torre de sonido con una excelente relación calidad-precio y que realmente buscan una torre de calidad. Su combinación de rendimiento, diseño y precio lo convierten en una de las mejores elecciones del vídeo sin ninguna duda. Finalmente, en el primer puesto tenemos el Polk Audio MXT70, la torre de sonido que ofrece el mejor rendimiento y características de esta lista. La Polk Audio MXT70 cuenta con tres woofers de 6.5 pulgadas y un tweeter de una pulgada, proporcionando un sonido potente y detallado. Utiliza la tecnología Dynamic Balance de Polk para eliminar la distorsión y ofrecer un sonido limpio y claro. Además, su diseño de reflejo de graves frontal asegura unos graves profundos y llenos, ideales para música y cine. El diseño del MXT70 es elegante y robusto, con una construcción de alta calidad que asegura durabilidad. Este altavoz es perfecto para sistemas de cine en casa y para escuchar música a alto volumen, ofreciendo una experiencia auditiva rica y envolvente. Los tres woofers trabajan juntos para proporcionar un sonido envolvente que llene la habitación, mientras que el Twitter asegura que los detalles más finos de la música y los diálogos sean claros y precisos. Comparado con el Polk Audio XT60 anterior, este MXT70 ofrece un rendimiento superior gracias a su configuración de tres woofers, lo que nos proporciona una mayor profundidad y calidad en el sonido. En resumen, la Polk Audio MXT70 es una opción excelente para quienes buscan la mejor calidad de sonido en una torre de sonido todavía dentro del rango de baratas. Su rendimiento superior, diseño robusto y características avanzadas lo convierten en la opción ideal para cualquier amante de la música y el cine. Pues ya hemos acabado de ver todas las torres de sonido del vídeo. Ahora que ya sabes cuáles son mis elegidas, quiero decirte que espero que mis recomendaciones te hayan sido útiles y ya sepas qué torre de sonido te conviene más. Te recuerdo que en la descripción tienes el nombre de todas las torres junto a su correspondiente enlace a Amazon para comprobar el precio actual de cada una. Solo me queda pedirte que me dejes un like si te ha gustado el vídeo para hacérmelo saber y que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.